¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez a mi mujer yo le enseñé a manejar Y por eso es que hoy en día ella maneja el hogar Ella maneja el hogar de alma y de corazón Que te ponga en su parqueo y te dé la dirección Que ponga la dirección, la cosa no es tan sencilla Las mujeres de hoy en día son buenas para la cabrilla Son buenas para la cabrilla en una forma tan franca Que no contra bien el club, no se enchuflan la palanca Ellas nos hacen ventaja porque son inteligentes Además más precavidas y también son más prudentes Es que ellas manejan bien en términos generales Son las que bien se parquean y ponen direccionales Y yo me quedo de rato haciendo una observación Me pillé en la carretera hasta manejar camión Y manejan trato mola, yo seré que son capaces Pero muchas hombres racanzándome tanto detrás Que también se enojan mucho Hasta le mientan la madre Y en la luz de una mujer eso ya hay mucho descuadre No me parece descuadre cuando una mujer fracase Porque ahora se me gradúan para que sacaran parte Con la mujer me choqué, eso me pasó de más Porque fui muy imprudente y yo lo vi por detrás Y vos tuviste la culpa porque es que ella no quería Ella sabe manejar resultados, no sabías Un privado a las mujeres, ando antes son artistas También tiene un trabajo porque soy de mi taxista Viendo a las mujeres que son sabias y entendidas En eso de conducir son bastante precavidas Este que es un camionero, un cortito muy sencillo Consiga unas buenas clases de una mujer paladillo Hombre ya tengo la mía que me salió mona y flaca Esa mujer monta llantas y hasta me limpia la placa Yo creo que este nabrillo debiera de practicar Por ahí como una mujer ya no sabe manejar Yo ya no sé manejar Por eso pago pasar, por eso tengo la mía ¿Qué tal le parece el viaje? Miguel Ángel Zuluaga Miguel Ángel Zuluaga viene a la mesa del jurado calificador Viene con Leonardo a su jardín de antioqueño Le voy a llamar Oscar, me dicen Que hay una cantidad de personas, hay con sillas arrumadas Y hay gente Comienza Miguel y contesta Leonardo el tema Noticias inesperadas Noticias inesperadas No esperaba la noticia Que me trajo un montañero Que no sabía decir ¡Pruebe! ¡Pruebe compañero! Va a comenzar esta ronda Una ronda bien cantada Pa' mi trobar con Leonardo Noticias inesperadas Me han mandado un informe Que ojalá resulte cierto Avisan que Celia Cruz todavía no se ha muerto Perdóname Leonardo Ahí se me equivocó La noticia inesperada Fue que Celia se murió Si me ha hablado inesperada Hoy hay otra información Y es que el pibe Valderrama Vuelve pa' la selección La noticia inesperada Esos pies inesperados De la noción que arranco Con muy buen jugador en torcia El empleo ya está en mi tronco Don albado deja el cargo Y hay un hombre que recibe lo derroco es que Pastrana vuelve a reemplazar a Uribe. Ese día se me ha esperado, la respuesta se la salto, porque don Andrés Pastrana no lo espera ni el borracho. Y aunque muchos si lo esperan, sería en esta ocasión lo mejor es que anunciaran de Uribe la reelección. A propósito Leonardo, te voy a decir tal vez, la noticia inesperada será nuevo Sol Canez. Me da pena, don Miguel, eso no es inesperado, es más voy a repetir, ya gané el año pasado. Por eso te lo decía, te lo voy a replicar, ganaste el año pasado y no esperamos ganar. La noticia inesperada, que ojalá no sea ley, es que Natalia París no resulte que era un ley. La noticia inesperada, que digo con alegría, es que este tarra y todo el mejor la novia mía. La noticia inesperada, y que la gente se pierde, es que hoy se confirmó que Miguel es viejo verde. Ese no es inesperado, yo ni soy un viejo verde, es color verde esperanza, que es la última cosa pierde. La noticia inesperada, para toda esta región, es que a la corte boquero le ha ganado la liposucción. Bueno, noticia inesperada, que sonó la campana. Jorge Carrasquillo González se enfrenta al tronador que viene patrocinado por el hotel, Agustín Zapata, el gato. Doctor, bienvenido. Qué bueno que está acompañándonos aquí, muy bien, de Carrasquillo González. El tema tiene que ver con algo que hacemos mucho los paisas, apostar. Entonces, la frase es, yo le apuesto lo que sea. Ese es el tema. Yo le apuesto lo que sea, señores de jurado, señores jugadores, que nos fuimos. Yo le apuesto lo que sea, que probando yo me muero. Y esta noche, digo aquí, ¡Drague, drague, cantadero! Un mal que duro cien años, y le dice Carrasquilla, Yo le apuesto lo que sea, que se acabe a la guerrilla. Usted es tan apostador, y el público lo reclama, que cada que se emberraca, este apuesta hasta la mamá. Yo le apuesto lo que usted quiera, y apuesta y aquí yo voy, que está cagado de mi vida, y lo fijo en el javai. Yo no sé si sea así, más apuesto lo que sea, y ahorita en el rey de leyendo, no nos das la pelea. Y yo no vine a apoyar, yo vine a soltar las buenas, y le apuesto lo que sea, que yo sí valgo la pena. Yo sé que valgo la pena, le corrijo en un segundo, y le apuesto que estas teorías, son las mejores del mundo. Ahí le apuestan muy sencillas, y voy a apostarle a ellas, y apuesto que mi mamá, es la mujer que es más bella. Vuelvo a apostarle que sea, y así me encuentre muy mal, hoy apuesto que este año, se les quita el nacional. Soy la escrita de la nación, muy bien dicha voz del fin, y yo apuesto que este año, lo repito en el rey de leyendo. Yo le empeño a mis coletas, y aquí lo da mi respuesta, jugar con el Medellín, ya eso es perder la apuesta. Sus coletas y que más, no será tan mal pensado, es que es que el revuelto, todo es que el río. Yo le apuesto lo que sea, y de eso estoy convencido, que esta rumba no se ve, ni en los Estados Unidos. Y yo me voy a apostar, que apuesta que me haga misa, que el público va a aplaudir, la truva de la masquilla. Aquí no hagamos apuestas, espero que sea mañana, que el que apuesta con la truva, nadie pierde, todos ganan. Trabajadores, ese es el tema para los trovadores, mucho más trovadores el tema, las apariencias engañan, ese es el tema, hay hombres que se las dan de todo, pura apariencia, las apariencias engañan, muy bien. hay personas que aparentan, tener bastante dinero, no tienen ni para decir, ¡truve, truve, compañero! El ataque a los veirás, parecía atractivo, pero resultó ser un homicidio colectivo. el sonido está bajito, y eso es cosa que me extraña, yo pensé que nada bueno, las apariencias engañan, en verdad que sí muy bueno, referendo parecía, pero ya se lo tumbó, la gran coripiquería. Un disqueo peligrosa, la ciudad de la montaña, y mire la carpa llena, las apariencias engañan, parecía que, ojo, el Tour de Francia ganaba, pero quedamos mamando, salimos con un choruebaba. Las apariencias engañan, cuando Pastrana ganó, decían que iba a ser bueno, y que te tardó el que salió. Tiro fijo era invencible, pero hoy se encuentra en declive, pues se cagó en su apariencia, el señor Álvaro Uribe. que los parás no paraban, que esa guerra en la montaña, Castaño dijo que sí, las apariencias engañan, las apariencias engañan, y esa es la buena razón, porque es que el gobierno debe de brindarles el perdón. que el paisano ha sido bueno, ahí lo están engañando, miren cómo tiene Uribe trabajando y trabajando. El fútbol de Maturana sigue siendo una patraña, porque es que eso es puro toque, las apariencias engañan. No, mi... Decían que ardila, Lule, les iba a subir la caña, y se cagó en nacional, las apariencias engañan. Bueno, el tema de las apariencias están los trovadores invencios al escenario, viene Pucheras, y viene Tutti Frutti. Ahí están tirando los dados los trovadores, el próximo domingo 3 de agosto. Los invitamos para que vayan también a compartir el evento Chivas y Flores, que saldrá de la central mayorista de la Gran Caragana de Camiones Escalera, y que hace parte de la programación oficial de las Ferias de las Flores. El tema es algo que todos tenemos en mente, para que se acuerden de mí. Ese es el tema. Para que se acuerden de mí, señores, nos fuimos a esta puerta. Para que se acuerden de mí, hoy quedaré lo primero, y para que sigan diciendo, ¡Trué, trué, compañero! ¡Trué, trué, 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 compañero! ¡Trué, trué, compañero! Y dijo César Gaviria, bienvenidos al futuro, pa' que se acuerden de mí, bienvenidos al oscuro. Dijo Uribe a la guerrilla, repleto de frenesí, mi gobierno lo sacaba pa' que se acuerden de mí. Y Celia Cruz me lo dijo, pero yo creo que sí, ahora gritaba Azúcar pa' que se acuerden de mí. Carlos Castaño a los gringos, dijo Yes y dijo Sí, de pronto me les entrego pa' que se acuerden de mí. Yo que soy un hincha rojo, también dije este año sí, me los cantan pa' que se acuerden de mí. Dijo Pacho Maturana, un negro con pedigrí, ganó la libertad de esta, que se acuerden de mí. Con ese reina de suyo, esta noche tengo feo, pa' que se acuerden de mí, en el canto acabaron. Les decía Reneguita, orinando tú el pipí, yo voy a dar positivo pa' que se acuerden de mí. Ahí estaba Bill González, en el estadio de mí, nos atajó los penaltis pa' que se acuerden de mí. Dijo hace cinco años, la princesa Lady Di, me voy a morir en Francia pa' que se acuerden de mí. Y un día dijo Adolfo Hitler, maten los dedos aquí, pero nos presentan todos pa' que se acuerden de mí. Ayer puse el mono gringo, dijo Samael Saudí, ay, me mando los aviones pa' que se acuerden de mí. Dijo hace cinco años, la princesa Lady Di, me mando los aviones pa' que se acuerden de mí. Después replicó Yerbús, a Sabanel ir aquí, voy a matarle a los hijos pa' que se acuerden de mí. Pero yo tengo a Colombia, que es país donde nací, con arquillas y con flores pa' que se acuerden de mí. Yo le digo a Tutti Frutti, también a Mimi y Zigui, a justo cinco coronas pa' que se acuerden de mí. Y yo le digo a usted que hay otra montañera. Termina, probadores. Se nos sonó la campana, se nos la campana, y cuando suelde, hay capas de Jesús Martínez al cura. El tema para los probadores. Mucha atención, ¿cómo nos cambia la vida? Es el tema. Y está cerrando el triple, ¿cómo nos cambia la vida? Cuando tenemos dinero. Porque podemos decir, trae, trae, compañero. Miren ustedes, ayer probamos el palacio, y hoy la carta acabaré. Cuando nos cambia la vida, y la vida y sus fines, que cuando no tiene plata ya los demás son gamenes. Ayer la ciudad era campo, era un campo de emoción, ayer se ha convertido, es en contaminación. Si uno de la sociedad, hoy como esta vez podrida, le ha tocado no matar, ¿cómo no cambia la vida? Yo te conocí muy pobre, muy alegre y muy bonito. ¿Cómo te cambia la vida? Tú estás poniendo viejito. Cuando uno tiene novia, solo piensa en el amor. Se casa y a uno de la vida, lo cambia para peor. Pero no es el matrimonio, lo que a uno tampoco afana. Uno cambia en esta vida, es porque le da la gana. Cuando uno se va un día, para un país extranjero, ya no vestirían los conchos, los camiones y sombreros. Ya cambiaste la comida, nunca lo puedo negar. La gente cambia costumbres hasta para festejar. Por coger de triunfalismo, pienso en uno de forma ruin. Como el rojo fue campeón, soy un chaval mollín. Ayer me dejó por pastrana, y fue una cosa agarrida. Y ahora estoy conmurido, ¿cómo no cambia la vida? Cuando un equipo duro, hay nueve jugando mal, la vida aún no le lleva a nuestro hincha nacional. ¿Cómo no cambia la vida? También lo recordaré, por ser de herude y llano, es que se mató el candolet. Y si política hablamos, le pregunto a los deportistas, ¿cómo les cambio la vida? Y todos los deportistas, busqué mi amigo del alma, que quiero con verra que ahora, y por cosas de la vida me toco en la amadora. Y aparte me da comida, yo no lo voy a olvidar, soy la única persona que nunca vas a cambiar. Es que el caso de Aicardo es una situación jodida, que anda entre una canica, como nos cambia la vida. Si de pronto pierde un hijo, con una calamidad, si un amigo ambicioso, ahí se acaba la amistad. Gracias.